Bueno, estamos conversando con Lucas Rodríguez, un gran deportista y que ha conseguido un montón de cosas y quiere conseguir un montón de cosas también. A ver, a veces cometemos el error de decir, no sé, deportista, futbolista, no vidente. No, está mal dicho decir no vidente, ¿verdad Lucas? Sí, no vidente, es algo negativo, es decir qué es lo que yo no puedo hacer. En realidad nosotros nos referimos a personas con discapacidad visual. Trabajamos de forma positiva, digamos, nuestra discapacidad. Hay cosas que no hacemos, es ver, el resto lo podemos hacer adaptando algunas cuestiones, por ejemplo utilizar el braille, utilizar el bastón, entendiendo que lo más importante es que somos personas. Nuestra discapacidad visual es una característica más de la persona, nada más. Correcto, y a veces nos expresamos mal. Che, se ganó la Copa América hace poco, aparte tuviste mucho que ver en la organización, Lucas. Fundamental ha sido tu participación o no. La verdad que sí, contento que Argentina ganó esta Copa América, ganarle la final a Brasil por penales de vuelta. Claro. Que se le había escapado en la fase previa, se le había escapado ahí, en el tramo final. Pero bueno, se ganó, felicidad para nuestra Córdoba, para nuestra Argentina. Y bueno, agradecer a la Municipalidad de Córdoba que organizó este evento, en conjunto con la Federación Nacional. Y hoy me hubiese encantado jugar como jugador, ¿no? Y despedirme en mi Córdoba después de una trayectoria deportiva linda, larga. Pero bueno, me tocó ayudar desde otro lugar. Hoy tengo un rol de delegado de Fútbol Ipsa en América, que es la Federación Internacional de Deportes para Personas Ciegas. Y bueno, es mi debut como dirigente, si así se puede decir. Mirá. Y nos tocó coordinar, ¿no? Gracias a, no sé, la fundación, por ejemplo, nuestra fundación, que se llama Lucas Rodríguez, por pedido de los chicos. Bueno, también a la gente de CAECUSLAB, que es otra fundación que hace bastones, punteras, antuejos inteligentes, Ortopedia Crecer. Mucha gente, muchas empresas que acompañaron, más allá del Estado también. Y feliz, feliz que el Estado y las empresas de Córdoba nos acompañaron en este desafío. Y lo importante, no solamente que se ganó la Copa de América, sino que también hubo un campus de fútbol femenino. Y desde Ipsa estamos trabajando y apoyando mucho el desarrollo de fútbol femenino para chicas ciegas en América y en el mundo. Bueno, y este campus terminó, finalizó, con un partido femenino de selección argentina contra el resto de América, donde Argentina ganó 5 a 0. Y esto le dio la posibilidad a Argentina de clasificar al primer mundial de fútbol femenino, que va a ser el año que viene, en Inglaterra también. Las chicas estuvieron alojadas en el mismo hotel Funda Enfa que las selecciones de México, de Perú, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Colombia. Estuvieron el mismo alojamiento, estuvieron en la misma cancha, en el mismo sistema de transporte. Y esto buscamos, ¿no? Que las chicas tengan las mismas condiciones o las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros, que hemos disfrutado, y que nos parece fantástico que en el fútbol femenino también pueda seguir creciendo. Qué bueno. ¿Te animás a saber más o menos, o a decirnos cuántas jugadoras están participando hoy, más o menos, dentro de todo lo que saben? Bueno, Argentina en este momento tiene 5 equipos de fútbol femenino. ¡Bien! El próximo año posiblemente haya 6 o 7, y esto va a seguir creciendo. El fútbol femenino empezó en Córdoba, en el año 2012, gracias al profe Gonzalo Abbas y al profe Santi Jugo, desarrollaron esta actividad, y que se está desarrollando ahora, no solamente en Argentina, sino en América y en el mundo. Se juega en Asia, se juega en Europa, se juega en África, y es una actividad que nació acá en Córdoba. Qué lindo, qué satisfacción, enorme, qué orgullo. La verdad que sí. Sí, feliz, totalmente feliz, y feliz al equipo de trabajo que trabajó con nosotros, ¿no? En la Copa América, Marcel Leonori, Juan López, Gonzalo Abbas, Santi Jugo, Silvana, Andrés, Germán Morúa, tanta gente trabajó, y estamos totalmente felices de este equipo de trabajo que pudimos sacar adelante esta Copa América en una organización de 10 días. Por ahí pensábamos que no llegamos, y bueno, gracias al apoyo de tanta gente lo pudimos lograr. Miriam Aparicio fue una persona que dijo, vio el fútbol femenino, un día fue a un entrenamiento, y dijo, quiero que la Copa América se juegue en Córdoba, y bueno, gracias a ella, y obviamente la decisión del intendente Martín Yallora se pudo jugar este torneo en Córdoba. A veces la gente tiene, viste, un, qué sé yo, por la buena intención, busquemos la buena intención, pero cómo tratarlo, qué decirle, cómo moverme con una persona, por ahí lo ayudo, no lo ayudo, por ahí si lo hago le molesta, es natural que surja eso. Lo que a veces la gente no sabe es cómo el humor que tienen y cómo se cargan entre ustedes mismos, ¿o no, Lucas? Muchas veces. Sí, sí, es así. Lo principal es, preguntan, ¿necesitas ayuda? Ya desde ahí es un puntapié importante. Tal cual. Porque a lo mejor estás esperando a alguien y no necesitas cruzar la calle. Claro. Primero es eso, necesitas ayuda y la segunda pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Claro. Entonces esas dos preguntas nos ayudan mucho, ¿no? Exacto, exacto. A veces hay personas ciegas que se toman el brazo para cruzar de la calle y otras que se toman del hombro, dependiendo de la altura de la persona también. Claro. Ciega y la persona que lo va a guiar. Claro, porque hay que ver de qué manera se ayuda mejor. A lo mejor te ayuda un niño. Claro. Que muchas veces pasa, ¿no? Pero bueno, esto, nada. La predisposición siempre en Córdoba está, la ciudad de Córdoba, la gente de Córdoba nos ayuda mucho, la gente del país en general, digamos, ¿no? Claro. Y siempre están predispuestos a ayudarnos. Así que bueno, agradecido siempre. Bueno, cosas que hayan pasado, han pasado mucho. Sí. En viajes, en... Yo me acuerdo una de un hotel, ¿te acordás cuando llegaron y medio que no lo conocían al hotel, que llegaron la primera vez? Hace mucho la contaste, no sé si... Sí, pasaron varias. Pero bueno, voy a contar dos momentos menos rápidos. Una, se jugaba al Mundial del 98 y nosotros íbamos de Córdoba a Mar de Plata, 18 horas de viaje y yo no voy al baño en los colectivos. Ah. Entonces cuando llegué al hotel, lo primero que... Fue el Mundial donde el cabezazo de Ortega, creo que fue. Claro, en Francia. Claro. Bueno, llegamos al hotel, lo primero que quiero hacer, voy al baño. Y encontré una puerta cuando entro a la habitación, digo, esta debe ser la puerta. Y me mandé decidido que ahí era el baño. Sí. Y entré y reboté contra el fondo al placar. Digo, no, este no es el baño. Definitivamente. Definitivamente. Rebote, caí sentado en la cama de vuelta. Claro, claro. Había que seguir buscando. Pero bueno, otras, no sé. Estaba durmiendo en el Senar, ahí en Buenos Aires, y yo siempre me acuesto y durmiendo contra la pared. Y no sé, he dormido, debo haber girado, y me quise apoyar contra la pared y me caí. Cuando me caigo, justo hay una mesa y digo, voy a caer contra la mesa. Entonces acomodé el cuerpo en el aire y me fui acomodando y no caí contra la mesa. Pero caí contra la pierna de Gonzalo Ava y me dice, bájate bien. Me agarraba las manos, las rodillas, me dolía todo. Claro. Porque ustedes llegan y tienen que hacer un estudio, un reconocimiento del lugar. Claro, reconocía. Yo obviamente sabía que iba a caer arriba en la mesa y no quería caer arriba en la mesa porque me iba a golpear más. Claro. Entonces en el aire me di cuenta y acomodé el cuerpo, pero bueno, golpeó el compañero. Te caí de Gonzalo. ¿Pudo jugar Gonzalo después? Sí, sí. Ah, menos mal. Después se reía. Primero me reto, pero después se reía. Claro. O es natural, qué sé yo, una despedida, decía, bueno, chau, nos vemos. No, obvio, sí, nos vemos. Esas cosas son normales, a veces uno por ahí se siente mal, porque dice, uy, no, le dije, nos vemos. No voy a poder dormir ahora. Claro. Y hablando por teléfono, me decía, vos tenés una fiesta en mí que te voy a... Claro, y bueno, y sí, obvio. Después lo otro que es eso, no sé. Cuando te vea te pago y la gente se preocupa y dice, no me va a pagar nunca. Eso le decía a varios, A varios, tengo unas deudas. Cuando te vea te pago, está bien. ¿Cómo te mueves con el teléfono celular? Tiene un sistema, ya viene el sistema. Sí, sí, sí. Hoy la tecnología ha avanzado mucho y todos los celulares tienen un lector de pantalla, entonces, cuando nos envía un mensaje de texto de WhatsApp, el lector de pantalla lee lo que hay en la misma pantalla y nosotros escuchamos. Entonces, nos puedes mandar un texto, nos puedes mandar un audio, es igual, nos puedes mandar un PDF y el PDF lo lee, nos puedes mandar un mail. es lo mismo, digamos, nosotros, gracias a Dios, la tecnología ha avanzado mucho y el lector nos soluciona bastante todas las situaciones. Incluso, podemos, en algunos celulares, activar el rotor que nos pone la pantalla en braille, entonces, yo escribo en braille, pero ahora te llega un texto común. Ah, esa parte no sabía que tenía para escribir en braille. Sí, sí, no, obviamente que voy tocando la pantalla, la disposición de los dedos, tres a la izquierda, tres a la derecha, voy combinando los dedos y eso va dando los puntos braille, digamos, entonces, después a vos te llega un texto común. Claro, totalmente, es así, pero bueno, también podés firmar, qué sé yo, no sé, ser garante, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, obviamente, bueno, ahora presidente de la fundación que lleva mi nombre y la idea es esto, de la fundación, es profesionalizar a la persona con discapacidad, darle herramientas para que se supere, en el ámbito deportivo, en lo educativo, en lo laboral, que cada persona con discapacidad podamos ayudarle para que se pueda desarrollar, si es en lo deportivo que puede llegar al mediano y alto rendimiento, si es en lo laboral, justamente con esta fundación CAEQSLAB podemos trabajar en conjunto capacitando, dándole herramientas a la persona ciega para que pueda trabajar, esto del celular o la computadora, adaptando al puesto de trabajo. Hoy, en este año pudimos conseguir 10 puestos de trabajo para personas ciegas. ¡Qué bueno! Y la verdad que para mí es una alegría porque mucha gente nos ayudó y hoy poder ayudar a otras personas con la ayuda de las empresas y del mismo estado es un motivo de alegría. ¿Estás en pareja, Lucas? Sí, estoy en pareja, hace mucho que no la veo. Bueno, no te voy a mentir. Yo desgraciado, ay, Dios mío. Bueno, perdón, ¿es con la misma? No, sí, la misma. Se llama Giovanna, ella también es futbolista, hoy es vicepresidente de la Federación Argentina de Deportes de Parasiegos. ¿Ella es ciega también o no? Ella es ciega también. O sea, que ella tampoco es mucho que no te ve. Puedo decir que no me enamoré a primera vista, estoy seguro. ¿Hace cuánto que están juntos? Hace cinco años. ¿Qué barro? Hace cinco años, sí, sí, la verdad que los dos trabajamos tratando esto de desarrollar el deporte, de ayudar a otras personas y que al deporte nosotros nos ha hecho muy bien y la idea es esto, ¿no? De que mucha gente a través del deporte puede encontrar un espacio donde desarrollarse quizás independizarse, ¿no? A través del deporte y bueno, y también crecer en otros ámbitos, ¿no? Como te decía recién, en lo académico, en lo laboral, no solamente pensar que una persona con discapacidad puede vivir de la pensión o pidiendo, sino que nosotros también podemos estudiar, desarrollarnos en el estudio, ser profesionales y tener una carrera laboral también como cualquier persona que no tiene discapacidad, ¿no? Una pareja de ciego, ¿piensa en tener hijos también? Sí, sí, hay muchas personas chicas que son parejas, que tienen hijos y que han criado a sus hijos como cualquier persona, ¿no? Obviamente que tener un hijo lo más importante es eso, ¿no? Es la persona. Después, si tiene o no tiene discapacidad, no sé, como te decía, una característica de la persona, lo importante es poder brindarle a una familia, brindarle contención, amor, acompañarlo, apoyarlo, eso es lo más importante. Después, si es ciego o no es una característica. ¿Y en sus planes está tener hijos? Y sí, como persona me gustaría tener hijos. También sé que por mi carrera deportiva tenía poco tiempo para dedicarle a la familia y bueno, ahora voy a tener un poquito más de tiempo y también entendiendo los tiempos de mi pareja porque ella es deportista y bueno, obviamente que como mujer si está embarazada no puede practicar la actividad deportiva. Entonces, hay que respetar también esos momentos y bueno, después entre nosotros y Dios también, principalmente Dios dirá cuándo será y si es que nos toca ser padres sino acompañar, digamos, ayudar a otras familias. Hacemos la última pausa y estamos hablando con Lucas Rodríguez. ¡Gracias!